contenido gente caliente contenido tenemos aquí para noticias de la fighting game community en general esto es el final game y señores me llevo levanté esta mañana y me encontré con estas noticias exquisitas noticias exquisitas de father of fury primeramente debemos aquí el evo francia 2025 señores no sabía que había un nuevo francia nos levantamos con esta noticia de que el evo francia confirma que para fury sirio de wolf estará en el mail line no snk empieza con fuerza aquí está aquí está el poste promocional evo francia parece que ya una nueva iniciativa de evo totalmente contento yo estoy operando este juego como agua de mayo estoy operando este juego de fatal furia y está la promoción para fluido de wolf muy buenas noticias para todos los amantes de feita al fury señores en el evo en el evo main line no es importantísimo pero aquí otra otra imagen se da por evo francia street fighter que en ocho y el que sigue batiendo dragon ball fire señores no van a ponerla el spark y cerro olviden ser exo la vez el mejor fire y desde dragon ball e dragon ball fire's blast blue y salen unos cuantos personajes nuevos y un balanceo fatal fury sirio de wolf en tu face mortal komba de dónde está mortal komba señores está pasando algo muy 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 feo como el tal comba yo voy a hablar de eso en profundidad en otro vídeo y lo que está sucediendo con este juego es increíble que usted sea el ruido de fondo y cosas que en la mañana quiere darle estas noticias calientitas aquí de 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 feita fury otra buena noticia es que también tenemos un personaje trailer a ver si lo encuentro aquí en rams muy buena fuente de noticia hoy están haciendo hasta fanario y todo viene a ver que tiene por aquí el tráiler viene king don juan salió el tráiler ya de factor futuro para la gente que no sabe que es el hijo de king kaffer uno de los hijos de king kaffer tiene dos hijos y verlo aquí tiene quien dijo a ellos lanzaron el tráiler ahí vamos vamos a darle esa vamos a verlo ahí en vivo a darle esa vídeo reacción en vivo y miren aquí aquí dice que el traje entonces pueden ver es una referencia de uno de los modelos de antiguos de lo que no se usaron de de kim en español dice es por eso que se me siento familiarizado con el nuevo acuendo de don juan en falta fibril sirio de wolf porque es similar al ponerlo de kim sin usar en king of fighter or star así se parece se parece un poco no están tan 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 igual pero se parece un poco aquí está el tráiler vamos a ver aquí como vamos a chequear el tráiler aquí un poquito para adelante para dejarlo en vivo tú puedes ser mi aparatado bueno si la garulla era híbrido las patadas Se pasaron, se pasaron. Aquí se pasan con la patada. El antes te pegaba mucho patada, pero aquí como que lo hace mucho más que su terreno. Yo creo que con la llegada de este personaje puede ser que llegue el hermano también. Yo creo que ellos son dos. Me hubiese gustado que lanzaran a King. En verdad, en verdad uno quiere ver a King. Pero también tenemos que saber que tanto como King on White y hermanos son personajes ya que salieron en la Farah Fruit City of the Wallet. Ellos tendrán sus fanaticadas y cosas. Pero personalmente a mí me hubiese gustado ver mejor a King. No se sabe todavía, pero ya sería muy rebundante que te de King y Lossy. Puede ser que King no salga en esta Fatal Fury. Hay muchas posibilidades. Bueno, señoras, esta es la noticia calientica. Señores, de Farah Fruit City of the Wallet. No vamos para el Evo en el main line-up en el Evo. La Fatal Fury. Es el Trader the King. Ahí uno de los hijos de King Kaffer. Viene dura, viene dura. Yo creo que SNK se quiere meter. SNK se quiere meter en esta vuelta. Y si el juego sale bueno, se va a jugar muchísimo. Se va a jugar muchísimo esta Fatal Fury. Yo personalmente la estoy esperando como agua de mayo. La estoy esperando ya esta Fatal Fury. Ya ustedes saben, señoras, si les gustó el video, denle like, comenten, compartan. Este es el Panel Gaming, un canal de noticias para videojuegos. Aquí hacemos podcast, hacemos gameplay, damos noticias. All around, prácticamente en juegos de peleas y mucho más. Muy pronto estaremos jugando un poquito de Call of Duty también por ahí. Viene de sorpresa eso.